Esto es Plena y Gólez. Y así arrancamos lo que fue este partido con jugadas alternas. Sin embargo, el que desde el inicio tomó la iniciativa fue el equipo de Mario Méndez, el equipo de los Lobos Chiricanos, que por allí empezaba a triangular, a jugar prácticamente con buenos pasajes, como si estuvieran hasta jugando y de repente hasta el mismo fútbol sala, porque de repente se juntaban por ahí Jonathan Batista, por ahí se juntaba Carlos Batista, por ahí aparecía Enrique Zamudio, atrás una saga encabezada por Joshua Hawking, definitivamente que muy bien parada y la verdad que prometía mucho este encuentro. Y llega en este momento precisamente en esos centros y aparece Jonathan Batista. Y ahí está, un testazo que manda el balón al fondo de las redes para abrir el marcador. Uno por cero, hasta ese momento merecido el resultado para el equipo de Chiriquí, porque proponía, hizo mejor las cosas hasta ese momento. Se van al descanso y ya en el segundo tiempo nuevamente aparece el equipo de Chiriquí. En esa jugada Jonathan Batista se quita la marca de uno, le dice a Carlos Batista, a este hombre muchacho y se la pone allí Carlito en un caracoleo, la manda al fondo de las redes para decretar el final dos por cero. De ahí para adelante lo que hubo fue un partido bastante apretado, Alianza trató de hacer algunas cosas, se fue expulsado el máximo goleador después del Chepe Ardines, que es el Bombo Medina, y vemos cuando se iba con tarjeta roja. El final del partido fue dos para el Atlético Chiriquí, cero para la Alianza. Vamos a ver qué fue lo que nos dieron los protagonistas de este partido. Estos son los resultados de la décima fecha de la Liga Panameña de Fútbol. El equipo de El Chorrillo y El Tauro empataron a cero, mientras que el Deportivo Aragonido ganó al San Francisco tres goles por cero. El equipo del Atlético Chiriquí venció dos por cero Alianza, mientras que el Sporting de San Miguelito a Chepo un gol por cero y Plaza Amador cuatro goles por cero al equipo del Atlético Nacional. Saludos para Erick González de Servitranza. La tabla de posiciones de la Liga Panameña de Fútbol queda de la siguiente manera. Comandada por el Atlético Nacional con 18 puntos, Atlético Chiriquí 16 puntos, Tauro Fútbol Club con 15 puntos, el Ara Unidos de Colón 14 puntos, al igual que el Chorrillo Fútbol Club con 12 puntos, están empatados en este orden. Plaza Amador, San Francisco, Chepo FC y el Sporting de San Miguelito. Y en la última posición, Alianza FC con 11 puntos. La tabla del descenso de la Liga Panameña de Fútbol queda de la siguiente manera. El Deportivo Aragonido con 53 puntos, el Chorrillo FC con 43 puntos, Atlético Nacional con 40 puntos, el Chepo con 39 puntos, Plaza Amador con 38 puntos, al igual que el Tauro FC, mientras que el Sporting de San Miguelito tiene 36 puntos, el San Francisco de la Chorrera 33 puntos, Alianza tiene 31 puntos y Atlético Chiriquí tiene 30 puntos. Estos son los partidos que se estarán jugando en la Liga Panameña de Fútbol esta semana. El Deportivo Aragonido enfrenta al Chepo Fútbol Club, mientras que el Atlético Chiriquí se enfrenta al Chorrillo FC, Plaza Amador estará enfrentándose al San Francisco, Alianza estará enfrentándose al equipo del Sporting de San Miguelito y la Sociedad Deportiva Atlético Nacional al Tauro FC. Bueno, este es un Chiriquí con actitud, un Chiriquí que tiene ganas, un Chiriquí que quiere hacer las cosas bien y es lo que hemos venido haciendo, tratando de aportar siempre un granito de arena al equipo, cada vez que le toca la oportunidad cualquiera, se hace el trabajo y se está viendo en la cancha, que este equipo tiene actitud, ganas y sobre todo la fe en Dios que es lo que nos está ayudando. Dígale a la gente de la capital que venga a apoyar al equipo chiricano. Sí, a todos los chiricanos que están acá en la capital, les pedimos que su apoyo es bien importante, esa gente que vino hoy, ese triunfo es para ellos, para los chiricanos que nos están apoyando, y gracias y apóyennos que el equipo está para grandes cosas. Tu opinión del partido en el día de hoy, fuiste uno de los jugadores importantes en estos 90 minutos en la victoria chiricana. Sí, bueno, el profe nos planteó algo cuando venimos de Chiriquí y el trabajo se hizo que era esperar de la mitad de la cancha y contragolpeaba que somos jugadores rápidos. Se jugaba mucho hoy y se amudió. Sí, se jugaba muchas cosas, como recortar puntos, quedamos un punto y bueno, sacamos la victoria y tuvimos a mantener cero, que fue lo más importante. Bueno, sí, se pone cerrada la tabla, nos posicionamos en segundo como único segundo, el equipo está trabajando final a final, como se viene en cada partido. Tuvimos dos derrotas, pero el equipo sabe levantar la cabeza. Jonathan, a diferencia de los otros dos partidos, parecía que ya el equipo chiricano se había planteado. ¿Qué pasó? Bueno, las cosas a veces no salen. El equipo trabaja para ganar, siempre salimos a ganar, pero dentro del partido siempre hay unos errores que nos cuesta el partido. Bueno, sinceramente, relajado no. Tú sabes que esto, la segunda ronda en el fútbol panameño es la de muerte, donde los equipos se encuentran, donde los técnicos ya conocen a los equipos, los estudian, porque ya se han enfrentado, ya saben por dónde. Y la verdad, eso es día a día, eso relajado, eso sinceramente, no hay por dónde ahí, sinceramente, porque la verdad, estamos peleando un descenso, igual estamos por debajo de Alianza, menos uno, y no hay momento para relajar. Esa afición chiricana, humilde, seguidora, aquí lo vimos, aquí, que no hacen falta los que no están, sino los que vienen. Y la verdad, de allá sabemos que en Chiriquí había mucha gente viendo este partido, porque aunque no se hable mucho del fútbol, allá la gente vive eso, en los pocos lugares donde se llega al fútbol, ahí, la gente lo acoge, lo acoge de corazón, trata de entenderlo. Y un saludo para esa gente que está aquí en Panamá, que nos apoya, a esos seguidores que están detrás del fútbol, del Atlético, que crean en nosotros, y que con el favor de Dios estamos trabajando duro y que esto no se ha acabado. Y para la gente allá, en el restaurante Don Lemo, San Mateo, saludo a toda esa gente allá, al señor Ale, que es el señor incondicional en el Atlético, a Rivaldo, a toda esa gente allá, saludos y bendiciones, éxito a la gente de San Cristóbal, gracias por todo. Gracias a ti. Me quedo con esa frase que dijo, que no hace falta los que no están, sino los que vienen. Vamos a seguir con más aquí, vamos a conversar con Mario Cholito Mendes, vamos a esperar, enfoca allá para que vea qué es lo que está haciendo el equipo. Importante esta victoria para ustedes, Mario, nos mete en pelea nuevo. Sí, nos mete en pelea. Creo que estamos haciendo un buen trabajo hasta ahora, hasta esta fecha. Sabemos que estamos arrastrando los del torneo pasado. Creo que el equipo está enfocado en lo que quiere, está comprometido y poco a poco vamos a ir luchando y peleando hasta tratar de salvar al equipo lo más pronto posible. Están apagando las luces aquí, así que lo último que quiero que me diga, Cholito, ¿cuál fue el mensaje hoy para el grupo? Para que salieran como salieron en el día de hoy, prácticamente fue fútbol de salón lo que jugaron. Mira, oí una palabra muy grande que nos dio el pastor, fe, fe, creer. Yo creo que la fe es lo más importante, es la certeza en lo que tú esperas y la convicción de lo que no se ve. Y eso fue lo importante el día de hoy, la fe que tuvimos. Esto es Plena y Gólez.